Cómo hacer pasta de espagueti con chorizo en salsa de tomate Una receta espectacular que definitivamente no puede faltar en el menú de tu casa En estas fiestas de fin de año ¿Quieres aprender cómo hacer esta deliciosa pasta? Acompáñame Aquí tengo yo el ingrediente principal de esta pasta con chorizo Pueden utilizar cualquier tipo de chorizo que ustedes quieran Pero la única condición es que tiene que ser un buen chorizo Por esa razón aquí tengo yo 500 gramos de chorizo argentino Y 500 gramos de chorizo español Lo único que voy a hacer es cortar a la mitad Aproximadamente a la mitad los trozos de chorizo Porque están demasiado grandes Y tampoco queremos trozos tan grandes Entonces simplemente vamos a cortarlos a la mitad Aquí tengo yo un wok Necesitan utilizar un wok o un traste que puedan meter al horno Si se dan cuenta aquí esto es de metal Todo es de metal Entonces voy a poder meterlo al horno Vamos a empezar la preparación Ya tengo aquí mi wok Voy a agregar un par de cucharadas de aceite de aguacate Les recuerdo que el aceite de aguacate viene siendo como el aceite de oliva de América Agregamos el chorizo con mucho cuidado Y aquí vamos a estar moviendo un par de minutos Ya han pasado dos minutos aproximadamente Vean como se empiezan a dorar por fuera Nuestros trozos de chorizo argentino y chorizo español Y en este punto vamos a empezar a darle ese toque especial de verduras Voy a agregar unas hojas de laurel Para empezar a darle sazón a esta pasta Aquí tengo un pequeño manojito de cebollín También se lo vamos a agregar Así rústicamente no hay problema Vamos a picar una cebolla La partimos a la mitad Agregamos la cebolla Les recuerdo que la temperatura de la estufa es a temperatura media Queremos que se cocine bien lo que estamos comiendo Pero tampoco queremos correr riesgo De que se vaya a quemar Vamos a picar dos dientes de ajo Lo vamos a hacer en pequeñas laminas Vamos a picar también Vamos a picar también un chile En este caso estoy usando un chile rojo jalapeño Puede ser jalapeño, puede ser serrano, puede ser rojo, puede ser verde El que tengas en casa Vamos a cortarlo por la mitad Para poderle quitar las semillas Me apoyo de una cuchara pequeña Y con la cuchara fácilmente voy quitando Las venas y las semillas del chile Para quitarle el exceso de picor Y quedarme únicamente con la pulpa por así decirlo Agregamos los dos dientes de ajo Y voy a agregar el chile El chile lo voy a agregar entero Nada más lo partí a la mitad y quité las semillas y las venas Así tal cual lo voy a agregar Porque lo que quiero es que suelte su sabor No tanto dejar el chile aquí Aquí tenemos cinco tallos de apio Vamos a cortar esta parte que es la que está maltratada Y vamos a picarlo de manera finita Finalmente vamos a agregar los tallos de apio Incorporamos muy bien Y aquí vamos a dejar a fuego medio Moviendo constantemente esto durante 10 minutos Vamos a utilizar jitomate cherry Recuerden jitomate cherry es este chiquito en forma de bolita Si pueden conseguir diferentes colores mucho mejor Yo nada más encontré de color rojo Lo que vamos a hacer Vamos a agarrar el jitomate cherry Y simplemente vamos a cortarlos por la mitad Esto es un kilo de jitomate cherry aproximadamente Y vamos a cortar todos los jitomates a la mitad Ya han pasado 10 minutos Lo único que buscamos es suavizar las verduras Ese era el único objetivo Ya se suavizó Entonces en este punto Vamos a agregar el kilo de jitomate cherry Y vamos a agregar un chorrito de agua Si se dan cuenta Agregué el agua Y dejó de escucharse ese ruido De que estaba friéndose todo Eso es lo que buscamos Al agregar el agua Ahora lo que vamos a hacer Es dejar durante 20 minutos Que el calor empiece a cocinar el jitomate Y empiece el jitomate a soltar su jugo Su sabor Para que se incorpore con todos los demás ingredientes Muy importante que la temperatura esté a temperatura media Y no lo descuiden por completo Muévanlo ocasionalmente Y muy importante que no se les vaya a quemar Faltando unos 10 minutos Para que terminen los 20 minutos Que dejamos cociendo nuestro chorizo Vamos a precalentar el horno Lo vamos a poner a 190 grados Para que esté listo cuando ya tengamos nuestras salchichas preparadas Para meterlas al horno Vean nada más después de 20 minutos Ya el jitomate ha soltado su jugo Que era lo que buscábamos Y ya esto se hizo una salsa Vean nada más que delicioso se ve esto Y no tienen una idea de lo espectacular que huele Ahora simplemente vamos a agregar un poco de pimienta negra Sal no vamos a agregar por una simple sencilla razón El chorizo ya tiene sal Entonces no queremos pasarnos de sal y que quede salado Echamos a perder nuestra pasta Le agregamos una cucharada de vinagre balsámico Esto le va a dar un sabor especial a nuestra pasta Aquí tengo unas ramitas de hinojo Y unas ramitas de romero Voy a humectarlas con un poquito de aceite de aguacate Acuérdense que si no tienen aceite de aguacate Pueden utilizar aceite de oliva Si no tienen hinojo Si no tienen romero Pueden utilizar las hierbas que tengan en casa No tienen que ser forzosamente estas Nos regresamos aquí Y simplemente ponemos por encima Las hierbas Y esto le va a dar un sabor espectacular Nos vamos ahora a nuestro horno Introducimos con cuidado Y aquí lo vamos a dejar 25 minutos Les recuerdo la temperatura son 190 grados centígrados Que son aproximadamente 350 grados Fahrenheit Y esto va a hacer que los sabores se concentren Y va a quedar una salsa espectacular En lo que tenemos en el horno del chorizo Vamos a poner agua a calentar Porque vamos a cocer nuestra pasta Aquí ya tenemos agua bien caliente Vamos a agregar dos cucharadas de sal Para sazonar nuestra pasta En esta ocasión voy a utilizar Espagueti del número 5 Ustedes pueden utilizar la pasta que quieran Ya saben tomamos el espagueti con las dos manos Giramos así de esta forma Y soltamos arriba de la olla Y poco a poco conforme el calor vaya Humedeciendo el espagueti El espagueti va a irse introduciendo al agua caliente Es muy importante que veamos dentro del paquete Cuál es el tiempo de cocción Aquí me está diciendo que es de 10 a 11 minutos Vean nada más naranjitas y naranjos Díganme si esto no se ve espectacular Esto es solamente el chorizo en la salsa Que necesitamos para la pasta Vámonos acá Aquí ya está nuestra pasta Ya pasó el tiempo de cocción Le apago al fuego Y ahora voy a pasar la pasta por un colador Para quitarla del agua Porque ya no quiero que se siga cociendo Si no perdemos el dente Agregamos la pasta En la parte de arriba Esto es medio kilo de pasta de espagueti Y con ayuda de unas pinzas Empezamos a incorporar La pasta Con el chorizo Y los demás ingredientes No, no, no Me dicen que luego digo demasiado espectacular Pero es que Díganme que otra palabra Lo podemos utilizar Agregamos un poco de queso parmesano Como sazonador Todavía no hacemos la presentación final Simplemente coronamos Con un poco de queso parmesano Y mira nada más Esta espectacular pasta Con chorizo en salsa de jitomate Que acabamos de preparar Pues ya lo que resta Vamos a degustar Definitivamente Una explosión de sabor Al parar La tienes que probar Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!